¡Anda en el cielo! Soy Walter Aguirre, soy docente en Artes Visuales, soy básicamente docente en esta escuela hace 6 o 7 años, estamos en Colonia Baranda, esta es la escuela 151 de Colonia Baranda. Bueno y ahora estamos desarrollando hace un tiempo un proyecto de muralismo con los chicos de quinto año básicamente, donde abordamos dos problemáticas que están muy marcadas y muy vigentes en nuestra localidad. Una tiene que ver con los derechos de niños, los derechos de los niños y la otra con las adicciones. Yo soy Guadalupe Barreto, soy del Colegio ENS 151 de Colonia Baranda, curso quinto año. Estamos haciendo un mural, el mural está basado en el tema de adicciones y la familia. Por un lado en el tema de adicciones tenemos jóvenes en un gráfico con muchos vicios, ya sea droga, alcohol, redes sociales. Discutimos el tema y salió el tema de adicciones. Entonces nosotros a la salida de la escuela o siempre día a día veíamos a esos chicos más que nada y después vinimos y lo graficamos acá. Y esos jóvenes más que nada como pasan en este pueblo, tienen problemas en sus casas, falta de trabajo o sus familias no le prestan atención. Estaría bueno como sociedad poder ayudarlos. Ya que nosotros compartimos el aula con los chicos de primaria, quisimos hacer un gráfico que no sea tan vulgar para los chicos chiquitos y que ellos entiendan también, que puedan ver las imágenes, pero que no sea tan agresiva ni nada como el tema de adicción, que es un tema muy delicado. Para mí particularmente venir a trabajar a este lugar es un placer. Disfruto mucho de poder trabajar con estos chicos en esta comunidad, ya que en este lugar no cuenta con club, con centros culturales, con bibliotecas públicas. Es un lugar donde la escuela cumple un rol fundamental y muchas veces el rol de docente también pasa a cumplir también otros roles y cubrir otros espacios como compañeros, agente multiplicador. Bueno y el rol que cumple el arte en la escuela es fundamental porque creo que a través del arte los chicos pueden mostrarse de otra forma, pueden compartir otra cosa. El trabajo colectivo nos hace bien, favorece de múltiples lugares. La verdad que los resultados que obtuvimos como escuela desde el arte y con el trabajo comunitario es sumamente importante. No es la primera experiencia que tenemos como escuela en murales, pero bueno, esto de año a año se va repitiendo, se va replicando y siempre los resultados son muy favorables. Para mí es muy importante venir a trabajar acá, me resulta muy grato y cada vez que lo hago, lo hago con mucha pasión, mucha responsabilidad y sé que lo que comparten y puedo yo llegar a despertar en los chicos es mucho. El arte impulsa, impulsa y de cierta forma libera, eso. El arte impulsa, impulsa y de cierta forma libera, eso. Y soy yo, capriucita roja. Y según los perros siberianos, él vio que el perro siberiano lo estaban por matar porque era diferente a los demás. Y se dio cuenta que la mirada del perro no reflejaba, no reflejaba lo que reflejaba la mirada de los seres humanos. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha del día y un rebaño de elefantes. Sí, perdió un dinosaurio y se puso muy triste. Se puso triste y el dinosaurio, desde que él perdió, él después de grande lo quiere buscar. Sí, exactamente, él quiere buscar a su dinosaurio y al final lo encuentra. Los nenitos estaban juntando flores para los ositos que viven en su casa. Y siempre el fantasma que estaba ahí dejaba una mancha y cada vez que limpiaban, al rato, al otro día volvió a aparecer. Repetidamente, ahí había serpientes, cucarachas, arañas y después había las muñecas. Y obviamente Gustavo Roldán se refleja en los animales, hace muchas fábulas sobre animales. Que a veces en la sociedad de los humanos no pasa muchas cosas, muchas veces esto, obviamente el tema de orgullo y algunas cosas religiosas o políticas. Y se trataba de tres chanchitos que estaban juntos, que eran amigos y después llegó la época de frío y entonces cada uno tenía que hacer su casa. Pero el que estaba mejor era los sapos de la memoria, ¿alguien le hizo? Sí. Bueno, ese trataba sobre la dictadura, o sea, contaba la vida de un chico de Camilo. Son como todo el mundo los pericos, de día el cotorreo, de noche malos sueños. La silla se levantaba, se fue a un bañe. Y le, no retorna, todo este retorna miraba como se fue la chica. ¡Feliz el amido! No me engañaron hasta que no se haya terminado. Cuando pensamos en las Islas Malvinas, la primera fecha que recordamos es el 2 de abril de 1982. Pero mucho tiempo antes, nuestro país luchaba por sus derechos sobre el archipiélago del Atlántico Sur. La bandera celeste y blanca se hizo por primera vez en 1820. Y nueve años después, Luis Bernet se convirtió en el primer gobernador argentino de las Islas Malvinas. Fue un 10 de junio y por eso hoy reclamamos la soberanía en esa fecha. Bernet alcanzó a gobernar las islas por cuatro años hasta que las fuerzas británicas retomaron el control. Desde ese momento, argentinos e ingleses intentaron ponerse de acuerdo diplomáticamente. Pero en 1982 comenzó la guerra y el diálogo se terminó. Aunque las islas continúan bajo control británico, Argentina nunca renunció a sus derechos. Y desde que recuperamos la democracia, insistimos para que Gran Bretaña los reconozca. Sobre todo porque Gran Bretaña abandonó las islas en 1776, mucho antes de aquel 10 de junio de 1829, el día en que Malvinas tuvo un gobierno argentino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!